Rayos, la mala palabra que usaba de niño influenciado por la TV cuando algo horrible ocurría. Rayos, se me cayó el vaso. Pero hay rayos más sofisticados, inmortales, amigables, heroicos y otros que corren en cuatro ruedas como el Rayo McQueen. Un personaje animado bastante querido en la casa. Todo se remonta a los largos animados de Pixar. No contentos con tenernos enganchados con las aventuras de juguetes, bichos, monstruos, peces y héroes, nos presentan Cars, una historia de cariños. El Rayo McQueen es un auto de NASCAR, egocéntrico. Su pasión es correr más rápido que todos y su deseo es ser el primer novato en ganar la Copa Pistón. Tiene una carrera donde hay un triple empate con los dos mejores corredores del momento. El Ray, quien solo le falta una carrera para retirarse y Chick Hicks. Ellos deben ir a California a definir quién será el nuevo campeón del torneo. McQueen, en su afán de ser el primero, decide salir antes que todos para prepararse. Con tan mala suerte, que su remolque es incitado a dormirse en el trayecto, haciendo que el rayo salga de él y llegue a un pueblo abandonado llamado Radiador Springs. Allí debe alojarse por un tiempo, pues lo hallan culpable de dañar la calle del pueblo en su odisea por recuperar el rumbo. Pasan algunos días y McQueen se siente a gusto en este nuevo lugar, conociendo amigos y enamorándose de Sally, una hermosa Porsche azul. Doug Hudson, o Hudson Hornet, es un excorredor veterano y echado al olvido. Decide revelar a los medios la ubicación del rayo para enviarlo lejos y olvidar sus épocas de globo. Este auto rojo había llenado de encanto el pueblo de Radiador Springs, y todos sus nuevos amigos comenzaron a extrañar su presencia. Amigos, ¿están aquí? No lo puedo creer. Sabía que no tenías jefe de mecánicos, pero no que no tenías equipo. Viajan a California a apoyarlo. Junto con Hudson Hornet, arman un equipo para dirigir a la prometedora estrella. Los han deslecho. El rayo, motivado por esa buena onda, se pone al frente de sus oponentes. Y a pocos metros de cruzar la línea de meta, Chick Hicks le entorpece el andado al rey, haciendo que el veterano corredor sufra un accidente espantoso. McQueen siente este acontecimiento como lo que le ocurrió a Doc años atrás, llevándolo al olvido. Entonces frena, y decide auxiliar a su colega para que tenga un final digno de una leyenda. Quizás este rayo de cuatro ruedas no se parezca en nada a los otros, pero sí es el rayo más cool.